Música En Obusur Las Martinas, en el municipio de Paiguas, productores ganaderos se unieron al gobierno municipal para darle mantenimiento a 8.2 kilómetros de carretera. Felicito, por eso eran esfuerzos, a don Toño González poner 100 mil pesos, tuvo que vender 10 terneros de 10 mil pesos, así mismo don González tuvo que vender 10 terneros de 10 mil pesos, bueno y los que pusieron 50 pues vender 5. Según el alcalde, el señor Manuel Hurtado, el gobierno municipal dio un aporte de un millón de córdobas. Los productores ganaderos pusieron una contrapartida de 600 mil córdobas. Hemos terminado este proyecto gracias a Dios y al alcalde porque los ha apoyado. Ya con el camino podemos hacer un embarcadero y ya sacamos el ganado y con más facilidad llega el matadero. Los que colaboraron, cualquier cosa, cualquier duda, aquí tienen la anilla y tienen todas las facturas a su disposición. Pese al recorte de las transferencias, según el Edil de Paiguas, en su municipio los proyectos no se detienen. En este último periodo mío pues casi no hemos podido ejecutar muchos proyectos por la problemática del gobierno. Verdad, el Galdía, solo estamos trabajando más con los fondos propios, con los fondos que recaudamos de ustedes, los productores. Por eso pues pocos proyectos se están haciendo, pero con el apoyo de ustedes, los productores, pues yo los felicito y les agradezco mucho, ¿verdad? Con cámara de Otoniel Mendoza, les informó David Mendoza.